Buenas tardes, daré lectura al protocolo de presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública nacional E-118-2019. Su servidor ingeniero José Luis Méndez Robelo, subdirector de comunicaciones y responsable de los asuntos inherentes a la subdirección de transportes, preside este acto. Este acto se llevará a cabo conforme a lo previsto en el numeral 16 de la sección 5a Actos Públicos del acuerdo por el que se expile el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, asimismo atento a lo establecido en el inciso B, numeral 6 y 8 de la sección 2a Reglas Generales para el Contacto con Particulares, del acuerdo por el que se modifique el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016, asimismo en cumplimiento con el último acuerdo por el que se modifique el diverso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017, de acuerdo a los siguientes puntos, que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente protocolo y que este puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional a través de la Liga www.gob.mx.sfp asimismo los servidores públicos deberán informar a los particulares la fecha de la publicación de este protocolo en el Diario Oficial de la Federación que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés en los procedimientos que a continuación se enuncian reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados que las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizados como elementos de prueba a efecto de lo anterior, dichas videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que las haya generado que los datos personales que se recaben con motivo de contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicadas y que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con servidores públicos ante el órgano interno de control correspondiente o bien a través del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas establecido mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015 CEDES informa a los participantes que una vez iniciado el acto público no se permitirá el acceso a ninguna otra persona o servidor público ajeno al acto se les solicita a los participantes y observadores externos que se registren en la lista que a efecto se elaboró asentando los nombres completos y el carácter cargo o puesto directivo con el que participa en este acto de presentación y apertura de proposiciones están registradas 21 empresas participantes en la ciudad de Tuxta Gutiérrez, Chiapas siendo las 12 horas del día 20 de junio de 2019 en el auditorio Ingeniero Luis Enrique Bracamontes Galvez del Centro SCF Chiapas reunidos junto con un servidor el Ingeniero Elías Solomón Trujillo Vázquez Presidente de Obra Buenas tardes el Ingeniero Romeo España Espinosa Presidente General de Carreteras Alimentadoras Tuxtla Bienvenido, buenas tardes el Licenciado Juan de Dios Escobedo Ramos por la Unidad de Asuntos Jurídicos Buenas tardes el Ingeniero Gilberto Pérez Soto encargado del Departamento de Contratos y Estimaciones Buenas tardes, bienvenidos todos todos reunidos para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones que tendrá como objeto recepcionar y de revisar las propuestas presentadas solo para el efecto de hacer constar la documentación presentada por los licitantes sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo en relación a la licitación pública nacional E-118-2019 relativo a los trabajos de conservación y reconstrucción de terracerías obras de drenaje, pavimentos y señalamiento en el camino Tentic-Epalchen en Tronque-Aldama del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 8 más 500 tramos aislados en el municipio de San Juan Chamula Chamula en el estado de Chiapas a continuación haremos el pase de lista de participantes y la recepción de propuestas en sobre cerrado Grupo Constructor Garruiz S.A. de C.B. se recibe propuesta DAISA Construcciones, Urbanizaciones y Mantenimiento S.A. de C.B. Grupo Procosa S.A. de C.B. CELIC S.A. de C.B. Servicios de Desarrollo de Infraestructura ALBUS S.A. de C.B. LFC-30 Construcciones y Servicios S.A. de C.B. José Seín Villanueva Carrasco se recibe propuesta Tecnología de Agregados y Pavimentos S.A. de C.B. Constructora y Arrendadora Vilca S.A. de C.B. se recibe propuesta Pinbas Constructores S.A. S.A. de C.B. Kenia Anair Jiménez Serrano se recibe propuesta Arrendadora Integral California S.A. de C.B. Sonia García Morales se recibe propuesta Guimaldo Construcciones S.A. de C.B. S.A. de C.B. S.A. de C.B. Afic para complementarles porque falta Instantum S.A. de C.B. 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 Oscar Octavio Marina Alegría Javier López Trejo B.C. Ingeniería e Iluminación S.A. de C.B. Tecnología Urbana y Ambiental de México S.A. de C.B. Ingeniero Dulce Alejandra Narcía Bendaño y Ingeniero Francisco Javier Alatorre Hernández De la Torre Hernández Se recibe propuesta Todos entregaron propuesta, ¿verdad? Ok Pueden abrir los paquetes, por favor Se solicita a los participantes designar a un representante común para la rúbrica de la carta de proposición y catálogo de concepto a quien proponen o a quien se proponen para este trámite ¿Sí? ¿Sí? ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese, señoría? Ingeniero Jaime, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que sea el representante común? Sí, sí, sí En la proposición económica se les solicita la carta de proposición y el catálogo de concepto y el catálogo de concepto ¿ understand gumidad? ¡Sí! ¿ palette amensisil? ¿Quién? Mira hapara Gracias. ¿Qué es la última lista? ¿Qué es la última lista? Grupo Constructor Garruiz S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $4.787.668.56 y ha incluido el importe del impuesto al valor agregado. Las cifras que posteriormente mencione de las siguientes propuestas ya contendrán el importe del impuesto al valor agregado. Arrendador Integral California S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $4.850.504.18. Oscar Octavio Marina Alegría presenta una proposición por un importe total de $5.609.958.21. Tecnología Urbana y Ambiental de México S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $5.221.671.73. Tecnología de agregados y pavimentos S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $5.899.811. Grupo Procosa S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $4.624.320.34. Servicio de Desarrollo de Infraestructura Albus S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $5.192.218.92. Constructora y Arrendadora Vilca S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $5.149.468.73. PINBAS Constructores S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $5.039.592.65. A.IRCA Constructores S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $4.954.267.87. Sonia García Morales presenta una proposición por un importe total de $3.899.481.31. Javier López Trejo presenta una proposición por un importe total de $5.886.255.54. A.IRCA Constructores S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $4.456.789. A.IRCA Constructores S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $4.456.789.90. A.IRCA Constructores S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $5.431.137.98. A.IRCA Constructores S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $4.818.068.57. Continuamos con la revisión de la proposición económica. análisis de los precios unitarios. análisis detallado de total de los precios unitarios. listado de insumos. análisis cálculo e integración del factor de salario real. análisis cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento Utilidad propuesta Costos unitarios básicos de los materiales Programa mensual de ejecución general Programa mensual de erogaciones a costo directo Programa mensual de mano de obra Programa mensual de maquinaria y equipo Programa mensual de materiales Programa mensual de utilización de personal profesional técnico La convocatoria Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra Términos de referencia, las especificaciones generales, particulares y complementarias El modelo de contrato Proyectos en un CD Encuesta de transferencia y combate a la corrupción Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE Escrito mediante el cual el licitante señala expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas Pasamos a la documentación distinta ¿Sí? ¿Sí? Ah, Pimbas Nos trae El oficio de Escrito De documentación confidencial ¿Sí? La de Albus no está foliada Albus no está foliada ¿Quieres checarla? La de Pimbas no está foliada ¿Pimbas tampoco está foliada? Ok Ah, que tomen nota por favor Hay una Gracias Bueno Buenas Buenas Luis Buenas 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 Gracias. 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 facultades suficientes. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas. CIDIS de propuesta técnica, económica y distinta. Opinión positiva de obligaciones fiscales. Opinión positiva de obligaciones de seguridad social. ¿Quiere verificarlo? Si. Gracias. 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 ¿Manifiesto de afiliación a la CEMIC y psicotisa? ¿Relación de participación de mis fines? ¿Manifiesto bajo protesta de decir verdad que conoce el contenido de la fracción novena del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas? ¿Manifiesto de no contratar menores de edad? ¿Manifiesto de contratación de personal discapacitado? Pasaríamos a la proposición técnica. Gracias. 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 Manifiesto de estar conforme de ajustarse a leyes y reglamentos. Manifiesto de conocer el modelo de contrato. Manifiesto de haber considerado normas y especificaciones de construcción. Manifiesto de conocer el protocolo de actuación. Descripción de planeación integral. Organigrama y currículum de los profesionales técnicos. Relación de contratos similares. Declaraciones fiscales. Relación de maquinaria y equipo de construcción. Documentos con el cumplimiento satisfactorio de contratos con la dependencia. Documentación de laboratorio de control de calidad. Convenio de proposición conjunta, en su caso. Y relación de bancos de materiales. Con esto concluimos la revisión cuantitativa de la documentación presentada. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Quién? Si lo quieren checar, por favor, el documento que le hace falta. Gracias. 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 Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir los sobres cerrados que contienen las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. A continuación, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria, sin que ello implique la evaluación de su contenido. De acuerdo a lo establecido en el artículo 37, fracción segunda de la ley, y lo previsto en la base segunda, fracción uno, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, los participantes eligieron al C. Ingeniero Jaime Toledo Morales, representante de la empresa B.C. Ingeniería e Iluminación S.A. de C.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos, el escrito de la proposición de los visitantes y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, en su proposición formato RCDP, para constancia documental. Para efecto de dejar constancia de los documentos entregados por los visitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en formato RCDP, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 61, fracciones 1 y 2 del reglamento de la ley. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se les informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, penúltimo párrafo de la ley, el fallo no se dará a conocer en junta pública y el contenido del mismo se difundirá a través de Compranet el mismo día que se emita dicho fallo, que se llevará a cabo en este centro SCT a las 13.30 horas del día 4 de julio de 2019, para efectos de su notificación a los visitantes. A los visitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en Compranet. De esta acta se fija un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante. El acta estará visible del día 4 al 11 de julio de 2019. La fecha arriba señalada para dar de fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la ley, con fundamento a lo indicado en el artículo 61, penúltimo párrafo de su reglamento. Se adjunta a la presente acta copia de la constancia de recepción o acuse de recibo de la documentación entregada por cada licitante de conformidad en lo establecido en el artículo 34, fracción novena y 61 del reglamento de la ley. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la citada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que, hasta el fallo, se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acta, entregándose copia de la misma e indicándose que se encuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Compraneta. Se informa a los licitantes que de la presente acta se turna copia a la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. Hechos relevantes y manifestaciones. La empresa PIMBAS Constructores S.A. S.D.C.B. no presenta en la documentación económica el escrito mediante el cual el participante señala expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición. La documentación técnica, económica y distinta no está foliada. La empresa Servicios de Desarrollo de Infraestructura Albus S.A. S.B. presenta en la documentación técnica, económica y distinta sin folios. La empresa Arrendadora Integral California S.A. S.B. no presenta en la documentación distinta la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales. formato 32D y la opción positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. La persona física, Kenia Anahir Jiménez Serrano, no presenta en la documentación distinta el manifiesto de abstención de contratación de menores de edad y el manifiesto de contratación de personal discapacitado. Se lo solicita para la firma del acta, si pueden formarse a un costado de las mesas para que sea más ágil este trámite. Muchas gracias. 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 No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presentación y apertura de proposiciones, siendo las 13.25 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y alcance quienes en ella intervinieron. Muchas gracias. Gracias.